Su gloria, su gloria está en el lugar, se vuelve y me vuelve más. Su gloria está en el lugar, se vuelve y me vuelve más. Su gloria está en el lugar, se vuelve y me vuelve más. Su gloria está en el lugar, se vuelve y me vuelve más. El pastor Ruiz creo que se llama, ese pastor, ese anciano, el Señor lo utilizaba de forma increíble. Y el oró en Argentina por Cano Sanacón, y él le puso la mano y cuando se convirtió le dijo, ahora recibe el audivo del tribunal santo. Esa es la historia que me contaron los pastores de hoy, que el pastor Ruiz dijo, tres días hablando lenguas, y la voz se le cambió a un ronquillo. Y los muchachos me contaron que Regan no trabajaba con el sonido, dicen ellos que mientras le trabajaba, cuando el pastor a la conde hablaba era normal, pero cuando le decía, oídme bien Satanás, dicen que la frecuencia se alteraba, algo que no era normal y que no se leía. Duró tres días hablando lenguas, el testimonio que me contaron. Dormía hablando lenguas, despertaba hablando lenguas, todo era hablando lenguas. ¿Y sabe cómo comienza su ministerio? Que se fue a un lugar a predicar dos días y duró que un día entero. Hay que volver a enseñar sobre el bautismo, el Espíritu Santo y el poder global. ¿Usted es la mujer de qué? La artritis. Ella es la mujer de la artritis en las manos que ha venido padeciendo por muchos años, desde que me ha sido un pide nacional. Dice que incluso su mamá también padeció en el que quería hoy. ¿Cuál mano es la que más está afectada? La derecha. Y tus dedos. Se me coge de noche, me levanto, me tengo que dar porque no aguanto. Se te doblan, no aguanta el dolor. Y yo hoy cancelé, porque tengo unas días, mi hermana también así, de los huesos, que se le cogen las manos. Y yo, yo no fui esa generación de humanidad. Yo oraba de noche, cuando me levantaba y me oraba el Señor y me decía, Señor, yo no quiero sufrir lo que mi mamá sufrió. Ese enfermedad de los huesos es algo que no tiene, pero para Dios nada es imposible. Si yo enseñé a mí, a mi hija. Cuando te oye eso, aprendan cómo no repiten los pirámides. Porque eso mismo ocurrió en cansa ayer. El mismo mensaje, la misma revelación, la misma sanidad. Es que yo la traducción ayer. ¿Saben qué proceso de institución es? Pero esto que yo escribí, no lo escribí ayer. Lo de ayer está aquí en este año. A las once de la noche, me escribí el sábado. Lo que yo escribí hoy. Cuando todo lo dice el horario. Ah, sí, míralo aquí. Míralo aquí. Ocho de la noche. Del 2022 del año, ¿qué? Del 2022 del 26, ¿no es? 26. Abajo, ¿qué dice? Sanidad de artritis. Una mujer sanada en la mano. Una mano derecha. La iglesia. 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 un día, y nunca se van a olvidar de mí, porque van a ver cómo su vida va a cambiar, el poder de aquí está sobre ella, levanta tus manos, tías a orar, ¿sí o no? ¿sabes qué dijo el que creó que toque? Si la receta funciona, ¿por qué cambiarla? Gracias a tus manos, a los 60 años se tenía suicidado porque se sentía perdido, y comenzó a los 60 años a freír pollo en su casa, después se convierte a Cristo, fue uno de los hombres más exitosos de Estados Unidos, a los 60 años, si la oración funciona, ¿por qué la cambias? ¿Quieres ser una mujer feliz? Ora, tú me dirás, pastor, no todos se desvuelve con la oración, yo te diría, sí, todo, se desvuelve con la oración, porque lo que tú no aprendes con la oración, la oración te conecta con la persona que te ves allá, pero siempre estará en el flujo, levanta tus manos, toma la mano de tu hermano que está allí, Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo por el poder de tu palabra, oramos, para que tu presencia descienda cada vez más, levanta tus manos allí, en tu vientre de Dios de la oración, a la oración, a la oración, se desvuelve con la oración. Se desvuelve con la oración, se desvuelve con la oración de Dios, muy fácil para ti en el nombre de Jesús tu gloria está en este lugar se mueve y se mueve tu gloria está en este lugar se mueve y se mueve tu gloria está en este lugar levanten sus manos allí escuchen mis palabras cuando regrese a Santiago ustedes no me van a conocer escuché al Señor que me dijo le pregunté y me dijo no estás lo suficientemente maduro para los milagros que yo voy a hacer espera un poco más prepárense el mundo porque Dios le marcará a gente sin nombre que harán maravillas en el nombre de Jesús de la salida levanta tus manos así cuando Jesús cuando Jesús sanó un ciego pastora la Biblia dice que la gente no cabía en la casa ¿quiere una iglesia llena? ora para que Dios haga milagros ora para que Dios se mueva restaure restaure edifique bendiga y la gente va a vivir levanta tus manos miren vamos a hacer una preguntita antes de yo seguir esta oración en ese momento que oramos el lector ¿cuántos sintieron sanidad en su cuerpo? ¿cuántos sintieron sanidad? ¿cuántos sintieron que dolores desaparecieron? no pero honestamente ¿cuántos sintieron que ya no tienen que dolores? levántame la mano de Dios cuéntelo en su iglesia toma la mano de alguien y vamos a orar por ti Padre de gracia en el nombre de Jesús Espíritu Santo que este mensaje se clave en sus corazones y que estas hermanas del Espíritu hoy y que tu sombra del Espíritu clame y la unción fluya sobrenaturalmente que no en el milagro del de ese día levanta tus manos adora a Dios se envuelve y me envuelve más pero tu gloria tu gloria está en este lugar se envuelve y me envuelve más tu gloria está en este lugar se envuelve y me envuelve más adora a Dios y me envuelve más